Los voluntarios están a lo largo de la avenida Naciones Unidas, tómese un minuto y usted también colabore. La colecta anual que realiza la fundación Cecilia Riva de Neira que ayuda a niños con cáncer y a sus familias comenzó y más de 4 mil voluntarios, entre ellos artistas, están en las calles. A lo mejor si transita por la avenida Naciones Unidas, sea Fausto Miño quien solicite su colaboración. Las señoras y chicas que coquetean pagan un poquito más, lo que también es llamativo, pero lo cierto es que va muy bien. Yo empecé hace una hora y ya prácticamente está lleno. Los voluntarios pueden ser identificados fácilmente por este mandil y las grandes pancartas que utilizan para motivar a las personas. Ustedes nos ayudan para la fundación Cecilia Riva de Neira y nosotros les obsequiamos globitos, títeres de dedo y burbujeros. Esta colecta se realiza simultáneamente en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Ya colabore, sí, para los niños con cáncer. Y hay que seguirles apoyando. Estamos consiguiendo mucho apoyo, gracias por esos corazones solidarios. Hasta este sábado 26 de abril usted puede colaborar. En Quito, Yohana Cañizares, 24 horas.